Esto tiene dos partes a mi juicio. La primera es que es espectacular que el gobierno a tan poco tiempo de la asunción como gobierno de Misiones pueda tener una reunión con los productores así abierta como tuvo a la mañana con nosotros allá en Sociedad Rural, con toda la federación, que no faltó nadie de todos los miembros, más algunos oyentes, miembros de la misma federación, pero como oyentes, no los que estaban en la comisión directiva. Y por otro lado, la otra visión es de una nueva posibilidad de negocio para los productores locales, que es un negocio por dos partes, uno para, por supuesto, los dueños del FITO, y para el otro lado, la posibilidad de armar negocio, como bien dijo el gobernador, está abierto a posibilidad de negocio, que bien podría ser para gente que esté en toda la zona sur, poder meter, por ejemplo, a engordar hacienda propia acá. Hay que coordinar, ver precios, ver situaciones, pero bueno, es una posibilidad, está abierta, por lo menos la hemos visto hoy. Y es una posibilidad que técnicamente es interesantísima. ¿Agría valor? Por supuesto, imaginate que vos estás vendiendo, como recría un animal de 280 kilos, 300 para poner un número, vos lo mandás acá y termina con 400. Esos 100, 120 kilos de producción es una barbaridad de valor. Y te cambia el peso de faena normal de la hacienda, con lo cual te va a cambiar algo que tiene un déficit la provincia de Misiones, que es en producción de carne propia. Cambiar que el 30% aumente en un 40% es un 10, 12% más, nada más que por cambiar a un sistema de producción, darle más kilos a animales gordos. Ahora se pasa un poco la pelota del lado de la cancha del productor, que tiene que ser eficiente y producir más, ¿no? Yo no, eso es cierto, pero no creo que la palabra se pasa a la pelota, porque asume el gobierno, y en el discurso, se notó bien en el discurso del gobernador, que asume las deficiencias que tuvo el gobierno hasta esta gestión, que era una realidad el año pasado, cuando hace un año yo di la charla esa de la situación de la producción misionera, yo le dije que estamos perdiendo 9.000 cabezas por año, me dijeron que no era cierto. Tan cierto era que se pasó de 415.000 cabezas el año pasado a 400.000 cabezas este año. Hoy, este año, el stock de Misiones perdió 15.000 cabezas en el año 18. Si eso no es perder cabeza, no sé qué es. ¿Y por qué es? Y porque no tiene productividad, tiene una productividad muy baja. Entonces, seguí faenando la misma cantidad, ahora ni siquiera eso, porque los datos de faena han caído, es más, casi el 50% de la faena es de animales extraprovinciales, que vienen a faenarse acá. Con lo cual te estoy diciendo que de los 100.000 cabezas que se faenaba, 50.000 son de afuera, 50.000 son propios. Y si antes se faenaban 70.000 propios, ¿dónde está el resto? Y porque no se está produciendo, es así tan fácil. Ahora, es una cuestión de mutuo efecto. Los productores tienen que hacer mejor su trabajo, es cierto. Pero la tecnología tiene que venir de la mano de los que tienen que proveer la tecnología. Los técnicos, como uno, como puedo decirte, porque no me quito el sallo, y de parte del gobierno, ya sea de instituciones gubernamentales provinciales o nacionales, como es el INTA. Que no hay que quitarles la responsabilidad tampoco a ellos. Estoy muy encantado con esta reunión, muy positivo. Se ve que el gobernador actual ahora está muy bien asesorado y conoce muy bien al norte de ganaderos, hacia donde apunte, digamos. Lo más importante de esto es que nosotros, en Misiones, estamos invirtiendo mucho en ganadería, en pastura, no solo ganadería, pastura, suelo, alambrado. Hay todo un conjunto de inversiones para terminar haciendo carne para gancho, por decir así. Y el proyecto que tiene hoy el gobernador, con el grupo humano que está, y de profesionales que tiene, apuntan perfectamente lo que nosotros pretendemos como productor. Me incluyo como productor, porque nosotros tenemos una cabaña de toros, en Misiones, hace muchos años, más de 10 años, y estamos invirtiendo mucho en ganadería, y esto es justo lo que nos está faltando a nosotros. Así que sé que va a un buen norte, a un buen puerto, y sé que la provincia va a ser lo máximo que puede hacer para que esto tenga un éxito.